Ayer me perdí en la ciudad Me bajé mal pensando en no pensar Quería ver si aún algo me podría sorprender Sorprender, sorprender Sorprender, sorprender Sorprender, sorprender Sorprender, sorprender 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 Creo que aún algo queda en mis ojos ¿De ella? ¿De mí? ¿De quién fui? ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella? ¿De ella? ¿De mí? ¿De ella? ¿De ella? ¿De mí? Si aún queda en mis ojos ¿De ella? ¿De mí? ¿De ella? ¿De ella? ¿De mí? ¿De ella? 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 Llego, creo, que te veo No es tan lejos Veo algo imposible Me muero, quiero subir Veo algo imposible Y me muero por estar ahí Veo algo imposible Y me muero por subir Para encontrarlo tengo que dejar de ver Estoy tan cerca que no lo puedo creer Estoy tan cerca que no lo puedo ni ver Contamelo de nuevo Que ya casi llego Creo que te veo No es tan lejos Contamelo de nuevo Que ya casi llego Creo que te veo No es tan lejos Contamelo de nuevo Que ya casi llego Creo que te veo No es tan lejos No es tan lejos No es tan lejos Veo algo imposible Y no me muero Quiero subir Veo algo imposible Y me muero por estar ahí No es tan lejos No es tan lejos No es tan lejos Me muero por estar ahí Me muero por estar ahí Veo algo imposible Y me muero Quiero subir Veo algo imposible Y me muero por estar ahí Me muero por estar ahí Obvio estoy Gracias.